¿Por qué los mataderos son los nuevos focos de contagio de coronavirus en el mundo? Sí, están habiendo todos los rebrotes que hay en muchas partes del mundo. Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido. Están relacionados con las plantas procesadoras de carne y los mataderos. Acá en Argentina, no sé, Rodri, si ya pasó, ¿sí? ¿También? Sí, te confirmo, hay muchos mataderos que ya están empezando a tener casos y tienen que empezar a cancelar las faenas, obviamente. Bueno, hay un montón de argumentos por lo cual esto en el mundo es así. Sí, en principio porque las fábricas en las que procesan las carnes son frías, son húmedas y son ambientes en donde el virus está en un buen ambiente para que se sostenga, digamos, de alguna manera. Otro factor es que los lugares de trabajo refrigerados, que tienen máquinas muy ruidosas, hace que los empleados hablen más fuerte y griten entre ellos y se hablen entre ellos. Entonces escupen más y al escupir más y hablar más y que escupan las partículas de saliva mucho más lejos, hace que tengan mucha más chance de contagiarse con la otra persona. Además es muy difícil mantener los dos metros de distancia cuando trabajan en líneas de producción que están en constante movimiento. El hecho de que no haya luz natural también ayuda a que el virus pueda sobrevivir un poco más. Y cumplir con el distanciamiento social en todos estos lugares hace que la producción sea mucho más lenta. Y si la producción es más lenta, las empresas ven las ganancias disminuidas y si tienen menos ganancias o las ven disminuidas, hacen que el precio de la carne aumente. Entonces están tratando de que eso no pase, por lo tanto no se mantiene la distancia social. Y además lo que está pasando... Normalmente economía por arriba de... Claro. Privilegian evidentemente que el precio de la carne no aumente y que la línea de producción se siga manteniendo. Y además lo que dicen es que es un trabajo físico, por lo tanto hay mucha gente que trabaja intensamente, por lo tanto respira con dificultad, entonces termina jadeando, entonces eso hace que también expulse más partículas, más gotas de saliva que genere el contagio. Y eso termina desencadenando en una ficha, casi como en un dominó, que hace que los contagios sean mucho más masivos. Algunas de estas fábricas también, sobre todo en otras partes del mundo, tienen lugares de alojamiento cerca donde viven varias personas en cada dormitorio. Gente que vive cerca de estas plantas de procesamiento de carne, se transportan juntas en una combi para llevarlas al lugar de trabajo y ese contacto y que estén juntos dentro de la fábrica todo el día también hace que sea el foco del contagio. Por otro lado también las plantas usan en Estados Unidos, Reino Unido también y en gran parte de Europa, usan migrantes, gente que viene de otros países, que por ejemplo no tienen derecho al pago completo por enfermedad. Es decir, que si se enferman pierden la plata que ganan, entonces tratan de evitar decir que están contagiados, tratan de evitar aislarse porque perderían económicamente. De hecho el sindicato de la carne en el Reino Unido dice que hay muchas personas que trabajan en estas plantas que no hablan inglés. Entonces están preocupados por perder su trabajo y además de todo esto, no plantean inquietudes como, che, ¿qué hago si me siento mal? Y además hay un problema de comunicación, sobre todo dicen en Europa, donde muchos de los que trabajan en Alemania, sobre todo gran parte de los trabajadores son de Europa del Este y hay un problema de comunicación directamente en donde no entienden todas las normas de distanciamiento que hay que cumplir, las normas sanitarias y eso hace que se propague mucho más. Incluso antes del coronavirus había una escasez de trabajadores dentro de la industria de procesamiento de carne, lo cual hacía que las personas que trabajan ahí sean muy mal pagas y a veces los trabajos los terminaban haciendo refugiados, por lo tanto necesitaban trabajar constantemente y no podían desligarse del trabajo porque dejaban de recibir su salario. Bueno, en abril Trump firmó un decreto en el que consideró que los trabajadores, en su mayoría inmigrantes y muchos indocumentados que estaban dentro de suministro de alimentos, eran esenciales, pero dejó la aplicación de las medidas de seguridad y sanitarias en manos de cada una de las empresas, algunas de las cuales se resistieron a ser totalmente transparentes en informar cuáles eran los trabajadores infectados, justamente para no ralentizar el procesamiento y eso hizo que los brotes surgieran específicamente de acá. El primer rebrote que vimos en Alemania fue en una planta de procesamiento de carne, en Estados Unidos también fue ahí y ahora que están diciendo que probablemente en Reino Unido esto vaya a impactar fuertemente, así como también evidentemente está pasando en Argentina. Así que un poco esos son los argumentos entre sociales y biológicos sobre los cuales los focos de contagio son las mataderos y las plantas de procesamiento de carne. Faltan cinco minutos para que sean las...